Si vamos a hacer contacto en esta mañana con Manu Ureste, él es periodista de Animal Político, nos va a platicar de un tema que le comentábamos desde el principio de Proyecto Puente. ¿Qué está pasando en México con este asunto de la violencia y cómo la violencia está acabando con el estilo de vida de generaciones enteras? Y por eso hacemos contacto esta mañana con Manu Ureste. Manu, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues un gusto estar aquí con usted, con Proyecto Puente y con nuestro amigo. Oye, a ver, este tema que nos presentan y que yo creo que debiésemos tener los mexicanos ya ponerle atención a este tipo de sucesos porque el tema de violencia, el tema de agresiones no solamente impacta en el espacio informativo, no solamente impacta a la víctima directa en los hechos violentos, sino las comunidades también se transforman. Y esto ya está provocando problemas sociales graves. Sí, bueno, en la nivel político, junto con la Organización México de Nudo contra la Antioquia, lo que hicimos fue un análisis de cómo desde el inicio de la guerra contra el NACO en 2007 hasta la fecha, cómo está impactando esta violencia homicida en los más jóvenes, en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años. Y bueno, pues lo que hicimos fue centrarnos en los últimos seis años, porque digamos el periodo era muy extenso y lo que vimos o lo que documentamos a través del análisis de 17 variables como asesinatos, lesiones, desapariciones, detenciones de jóvenes, etc., es que entre los últimos tres años de Peña Nieto y los tres primeros de este gobierno actual, López Obrador, van casi medio millón de jóvenes, de niños, insisto, niñas, adolescentes y jóvenes, que han sido impactados por la violencia de una u otra forma. Es decir, o bien como víctimas directas de asesinatos, lesiones de las desapariciones, o bien como presuntos perpetradores de delitos vinculados al crimen organizado. Para nosotros, tanto uno como otro son víctimas, porque los jóvenes que también participaron en delitos del crimen organizado, pues hay que analizar que muchos fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado, o muchos fueron reclutados porque no tenían oportunidades laborales, educativas, porque fueron expulsados de sus hogares a primera edad, porque cayeron en las drogas. Y bueno, entonces lo que vemos en este resumen es que se traduce en casi medio millón de niños y niñas y jóvenes afectados. Y bueno, también documentamos en esta investigación que pese al esfuerzo y a la inversión multimillonaria de este gobierno de 90.000 millones de pesos en pecas de jóvenes construyendo el futuro, por lo que vemos que los asesinatos de jóvenes pues aumentaron. En este primer trienio de López Obrador hubo casi 40.000 jóvenes asesinados, un 146% más que los tres primeros de Calderón, o un 73% más que la primera mitad de Peñanito, o un 14% más que los últimos tres años de Peñanito. Además de eso, pues aumentaron las detenciones de jóvenes por asesinato, por narcomenudeo, por posesión de ramas de uso exclusivo del ejército y por lesiones. Es decir, estamos viendo que a pesar de este esfuerzo multimillonario en becas y a pesar del discurso, incluso del presidente que hace poquito, volví a reiterar que ya los jóvenes no están siendo reclutados por el narco gracias a los programas sociales de las becas, por lo que vemos en las cifras y también lo que nos dicen los cuerpos testimonios que recabamos, entrevistamos a integrantes de los Mexicles en Ciudad Juárez, Chihuahua, a integrantes del cártel de la línea, por lo que nos dicen que los jóvenes que están integrando las filas del crimen organizado, pues son jóvenes, son niños hasta los 12 años, 13, 14, 15 en adelante, ¿no? Estamos viendo hoy en México, es aquella escena que quizá muchos nos tocó en los 90 se enfrentan en las películas de las sociedades con crisis de seguridad, a lo mejor sudamericanas o africanas. Ya en México estamos viendo una realidad en la que los jóvenes forman parte del problema de inseguridad, los jóvenes participan de los problemas de seguridad porque no solamente son víctimas de consumo, sino que ya son parte también del negocio. Sí, bueno, lo que vemos es que en México especialmente, digo, las cifras son muy claras, especialmente desde el inicio de la guerra contra el marco en 2007, a pesar de que el slogan, el lema del gobierno de Calderón en aquella época, para justificar también como parte de esa estrategia de nuestra seguridad de sacar el ejercito de las calles, era para que las drogas no lleguen a sus hijos, pero lo que estamos viendo es que eso no se ha producido, ¿no? O sea, ahora los jóvenes no solamente están consumiendo drogas, sino que además pues están participando en actividades del criminalizado, reviviéndolas o incluso pues haciendo, ejerciendo labores de sicariato. Hay, en esta investigación que ya ponen, su audiencia o su audiencia ver y leer en animalpolitico.com, hay testimonios realmente escalofriantes. Por ejemplo, dice uno, yo he ido a Jales con morros de 15 años, 16, 17, que ya eran sicarios. He visto incluso a sabitos de 12 años ya metidos en la mafia. Esto lo cuenta Eric, un joven de 25 años de Silva Juárez, que era el con del cárcel de la línea, ¿no? Otros dicen, hay muchos morros que entran al narco porque deben tener un respaldo, porque no tienen familia o no tienen nadie que mire por ellos. Y también otros tienen que entrar a fuerza porque ya saben muchas cosas de nosotros. Esto lo explicó Alan, otro internante activo de la pandilla criminal de los mexiques. Entonces, bueno, ahí no solamente van a encontrar en esta investigación CISA, sino que van a encontrar pues muchos testimonios de jóvenes que están en el crimen organizado participando de esta violencia criminal por pasos de oportunidades, otros que son reclutados a la fuerza. Manu, muchas felicidades y muchas gracias por ese trabajo y por compartirlo con la audiencia de Proyecto Puente. Esperamos que esto no solamente cambie, sino que cada vez los mexicanos le pongamos atención. Insisto, no le estamos poniendo atención. Y estar pendiente también de las siguientes entregas porque van a seguir presentando un episodio nuevo cada día de esta semana, Manu. Sí, ayer se presentó la primera entrega, que es un par de los contextos marcos generales con testigos, también tal vez como más presentar el contexto general. También se publicó en la tarde-noche en el animal político, también lo pueden buscar en el arroba pájaro político de Twitter de animal, un video documental que publicamos con testimonios. Hoy se publica la segunda entrega que está enfocada a esto, ¿no? De que noventa mil millones de testigos en ventas, esta forma de señalar el reclutamiento del primer lanzado. Y mañana, también la niña se publica la tercera y última entrega, que está centrada en el tema de las desapariciones de jóvenes, específicamente en el estado de Jalisco, que es la entidad con mayor número de jóvenes desaparecidos y localizados muertos. Es una verdadera tragedia la que se iba allí. Y mañana va a estar centrada en este tema de la tercera y última entrega. Perfecto. Vamos a estar muy pendientes y, por supuesto, quedando el seguimiento desde Sonora. Muchísimas gracias, Manu.